¡Suscríbete al canal! Ay, a ver, yo miro. No, no veo nada. Te inyectaste sin mí. No, no. Olvídalo, olvídalo. Así como tú te olvidaste de tu abuelo. Ricardo Ebede, el clan de los eternos. Un sujeto irresponsable, inconsciente de sí mismo e indiferente con su papel en el mundo. Por su condición superficial, tendrá dificultades para comprender su misión. Falta muy poco tiempo para que las 48 horas termine. Se han dado ya varias pistas. ¿Será que Ricardo podrá entender la última? No es un sacrificio darle el corazón a alguien de tu propia sangre. Por encima de los rumbos que definan su vida. Arturo Ebedo ¿Llevaste anoche? ¿Qué más, abuelito? ¿Qué hace? ¿Qué cuenta? Estás muy flaco, hombre. Va a saber dónde estás metido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué contás? No, tranquilo. ¿Igual de aburrido? No, es que estar tranquilo no es estar aburrido. ¿O no? ¿Usted qué es lo que hace tan divertido, hombre? Pues gozarme la vida. ¿Y a qué vino? A que vea que los dioses existen. Ya las necesidades se les llaman dioses. Dejemos la payasada, Ricardo. Yo sé que usted no quiere estar acá. Yo sé que usted no quiere estar acá. Yo sé que usted no quiere estar acá.